Hola amigos de la parroquia de Santa Giannabra de Tomola. Soy Padre Jason. Este es mi mensaje semanal. Estoy haciéndolo de Littleton porque estaba haciendo una carrera pequeña de bicicleta y estaban cerca y no tenía mucho tiempo para volver a casa para grabar este video. Pero feliz domingo y ahora estamos celebrando una fiesta grande, la fiesta de la ascensión. Y quería reflexionar acerca de lo extraño que es esta fiesta. Por primero, es extraño que lo celebremos en el domingo, ¿no? Porque ¿cuándo sucedió la ascensión? Cuarenta días después de la Pascua. Jesús resucitó y apareció por cuarenta días. Después, a los cuarenta días, el jueves, subió al cielo, ¿no? A estar a la derecha de Dios Padre. Pero en este país, por nuestros obispos, quizás porque no piensan que los católicos van a ir a misa un jueves, lo hemos transferido al domingo séptimo de la Pascua. Pero eso no es lo extraño solo de esta fiesta. Es extraño qué pasa cuando lo extraño es que celebremos una fiesta donde Cristo abandona a su iglesia, sale de su iglesia. Y no solo eso, la reacción de sus discípulos. Hace cuarenta días, cuando Jesús se fue en su muerte, estaban desesperados, ¿no? Pero ahora, cuando Cristo sale de ellos, como dice en el Evangelio según San Lucas, están llenos de alegría. ¿Y por qué? Pues claro, una razón sería porque Jesús prometió que va a enviar al Espíritu Santo, ¿no? Sobre ellos. Eso es lo que vamos a celebrar el domingo que viene en Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo, nacimiento de la iglesia, en poder. ¿Pero por qué confían en esas palabras cuando no confían antes? Fue porque ellos experimentaron y vivieron una Pascua, una estación de Pascua, ¿no? Unos cuarenta días. Y espero que ustedes también hubieran pasado algo semejante. Mediante los medios que les había recomendado, la iglesia primitiva se dedicaron a cuatro cosas, ¿no? La enseñanza de los apóstoles, la oración, la convivencia fraterna y la fracción del pan. ¿Y qué quiere decir para nosotros? Ustedes quizás han experimentado en la oración en casa, estando dedicado a la familia, pasando tiempo con ellos, estudiando tu fe, la Biblia, la enseñanza de la iglesia, los santos, y también los sacramentos que han podido experimentar el poder de Cristo realizado personalmente, ¿no? Pero aunque no han experimentado eso, lo hemos experimentado como comunidad en varias maneras. Pero voy a decirles acerca de uno ahora. Pues tengo la alegría de decirnos, darnos buenas noticias, que después de esta Pascua difícil de muerte, dificultad de estar aislados los unos de los otros y no tener misa en común, ya tenemos una gran bendición. Esta semana he firmado un contrato para rentar un espacio para nuestra iglesia. Hemos estado viviendo como en el sótano de nuestros padres, ¿no? Rentando espacio en la escuela. Y ahora vamos a tener nuestro propio espacio. A partir de julio, esperemos poder mudarnos y entrar en ese espacio el primero de julio. Y a mediados de julio, hacer la primera misa. Pero ahora vamos a poder tener misas diarias si queremos. Si queremos. Y está ubicado en un lugar fantástico. Está detrás del Hallerín, donde hemos hecho, celebrado Navidad, el nuevo año. Y ahora está detrás de eso. Pero qué providencia de Dios. siempre tiene el... Viene en el momento perfecto. Ya cuando no sabemos si vamos a poder volver a la escuela por, no sé, cuánto tiempo. Dios nos ha dado este espacio. Pero también la generosidad. Hemos visto tantos lugares sin poder encontrar un espacio bien. Y eso es mucho mejor que hubiéramos imaginado. Tiene gran espacio para tener misas. Tiene espacio para oficinas. Para reunir reuniones. Y esto es perfecto. Y así Dios nos ha probado su fidelidad. Si quiere ver unas fotos, está en el correo electrónico de afuera. Y también algo de dentro de donde vamos a tener la misa. Vamos a extender este espacio un poco. Pero si puedes ver eso, vamos a estar llamando a todos los parraquianos en las próximas semanas para avisarles de eso. Voy a enviar una carta acerca de esto y buenos acontecimientos también en nuestra iglesia. Pero qué bueno. Es la providencia de Dios. Nos ha enseñado cómo a los apóstoles hizo Jesús en la Pascua. Por medio de la muerte hay vida. Los sacrificios valen la pena por los que tienen fe en Dios. Entonces, gracias por sus oraciones. Seguir rezando para preparar ese espacio y las cosas que necesitamos hacer. Perseguir siendo fiel a Dios. Porque Dios provee. Y Dios es fiel. Cristo resucitado dice que Dios manda. Y si estamos abiertos a Él, nos va a dar siempre nueva vida de las dificultades. Amén. Pase muy feliz domingo ahora de la ascensión. Muy buena semana. Adiós.